¡Se viene, se viene! ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos. Estamos dando inicio a otra edición de CDS Deportes aquí en el Canal del Sur. Como siempre, es muy grato poder compartir con ustedes nuestro espacio que partió por allá por abril del año 2012 y que se ha mantenido en el tiempo a pesar de las turbulencias, pero aquí estamos entregando toda la información deportiva que la compartimos tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, a través del Canal del Sur. Mitad de semana, temas a fondo. Tenemos dos temas importantes para compartir con ustedes en el programa de hoy. El primero es un campeonato nacional de baby fútbol, Damas Canadela, que se organiza en Ancud, que parte el viernes 12 y que termina el domingo 14 de octubre. Se va a jugar en dos recintos deportivos, en el gimnasio fiscal donde se inaugura el día viernes por la tarde y también en el liceo Domingo Espiñeira Riesco. Así es que desde ya hacemos la invitación. Alejandra Hernández, que es dirigente de la organización de este certamen, nos va a acompañar en el programa de hoy y nos va a entregar detalles en torno a los equipos que participan, cómo se va a desarrollar la competencia. Todo esto nos lo va a calificar Alejandra Hernández en esta oportunidad. Este es uno de los temas. El otro, uno que ya es comentario Vox Populi en el sur de nuestro país. La iniciativa de la Cámara de Comercio, que en conjunto con la Asociación Atlética de Ancud, se preparan con mucha antelación para organizar la Maratón Puente Chacao que partirá una vez que esté construido el Puente Chacao. Por ahora, a partir del 13 de enero del próximo año, se va a desarrollar una corrida familiar 13 kilómetros y 10 kilómetros en el sector de Chacao donde se está construyendo el puente. Así es que para esto hemos invitado al presidente de la Cámara de Comercio de Ancud, Gastón Cárcamo, que nos va a entregar también antecedentes en torno a esta bonita iniciativa que a la postre, con el paso de la Asociación pretende convertirse en uno de los eventos deportivos importantes del sur de nuestro país. Son nuestros invitados que tenemos para compartir con ustedes en el programa de hoy. Breve pausa con nuestros avisadores. Ya estamos de regreso. Cruz del Sur es la principal empresa de transportes del sur de Chile. Para la mejor atención de nuestros clientes, hemos implementado nuevos servicios con modernos buses de uno y dos pisos, Salón Cama y Pullman, saliendo desde nuestro nuevo y moderno terminal de Quillón con destino a Santiago y Concepción. Además de nuestros recorridos de intermedios para Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Temuco, Los Ángeles, Punta Arenas y nuestro servicio internacional hacia Bariloche. Y para el cruce del canal de Chacao, contamos con cuatro modernos transbordadores para que su viaje sea todo un placer. Cruz del Sur, una empresa comprometida con el progreso de Chiloé. Servicio de vulcanización y cambio de aceite de los hermanos Huayquenenen. Una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad. Aceite Chil, Móvil, Castrol, Chevron y Federal, en todas sus variedades. Cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos. Servicio de vulcanización rápida y segura. Gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Huayquenenen. En su nuevo y moderno local de calle Ricardo Lica Díaz. Camino al Agobotable, número 75 en Pudeto Vasco. Este fin de semana, que es un fin de semana largo, hay bastante actividad deportiva en la ciudad de Ancud. Y entre estas actividades, se anuncia la realización de un campeonato nacional de baby fútbol, Damas Canadela, que durante tres días se va a vivir en Ancud, en dos recintos deportivos, en el gimnasio fiscal y en el liceo Domingo Espiñeira Resco. Alejandra Hernández, que es dirigente de las mujeres que juegan al fútbol y al baby fútbol, acá en Ancud, nos acompañe en esta oportunidad. Y ella nos va a entregar antecedentes en torno a este certamen, como una forma de compartirlo con ustedes que nos ven a través del Canal del Sur. Alejandra, bienvenida, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Estamos ahí con harto ajetreo, pero bien. Qué bueno, ¿eh? Es un agrado tenerla acá, para que nos cuente un poco de este campeonato. La primera pregunta que me salta es, ¿cómo se gesta, cómo nace este campeonato para hacerlo acá en Ancud? Bien, hay una diversidad de aristas en este campeonato nacional. Bueno, de primera instancia, Canadela nos ofrece hacer las clasificatorias para que Ancud tenga su representante en el nacional. ¿Ya? ¿Ya? Y que en primera instancia, reitero, era o Angol o Punta Arenas. Esas eran las sedes que estaban oficiales. ¿Ya? ¿Ya? Entonces nosotros hicimos todo el proceso de las clasificatorias, en el cual fueron 10 equipos los participantes de aquí, de la comuna. Y, bueno, el equipo que nos representa es Pecados Duf. Ellos nos van a representar en este nacional. Luego de eso, los de Canadela, el representante de Canadela, nos dice que Angol se baja de ser sede y que quedaría Punta Arenas. Y que existe la posibilidad de que Ancud sea sede también. Entonces ahí ellos nos vuelven a ofrecer, si nosotros nos atrevemos en este proyecto, de organizar el Nacional de Baby Fútbol Femenino aquí en Ancud. Perfecto. Y nosotros como Agrupación Femenina de Fútbol, que llevamos un año recién fundado, con tres equipos, con tres clubes, dijimos que sí, que era una buena oferta, un buen proyecto y que es la misión de la agrupación que es fomentar el deporte para las mujeres, que no solamente dependen de clubes deportivos, sino que también, como es de laboral, pueden participar diferentes organizaciones armando sus clubes, teniendo su personalidad jurídica, pueden participar. Así que nosotros decimos que sí, seamos sede. Porque además ustedes estaban desarrollando un campeonato, desarrollaron en ese tiempo un campeonato de Baby Fútbol Damas. No. ¿No? No, nosotros como Agrupación, lo que organizamos fue las clasificatorias. Las clasificatorias de Damas. De Baby Fútbol, sí. Porque el Nacional que hubo de Fútbol Damas, eso que fue en enero, eso fue el Club Deportivo Unidas. Sí, sí, pero yo tenía entendido que había, se jugó un campeonato de Baby Fútbol de mujeres también. Sí, esas fueron las clasificatorias, esas las organizamos nosotros. Ah, perfecto. Ahí es donde participaron los 10 equipos. Ahí está. Sí, y se invitó también a un equipo rural, que también estuvo participando en estas clasificatorias. Y hay mujeres allí muy aguerridas, así es que no se van a echar atrás en el momento de tomar decisiones importantes. Sí, exactamente. Si no, fue un campeonato bastante difícil también. Bueno, de todas formas, las chicas que nos representan en el Club Pecados Duf, salieron invictas. En su nuevo partido fue un invicta que ganaron todo. Entonces, merecido tiene el que nos estén representando. Bueno, ahora, esto empieza el viernes, ¿no? Exactamente, empieza el viernes 12, a las 6 de la tarde, en el gimnasio fiscal. Ya, ahí es la inauguración. Es la inauguración, sí. Ahí comienzan, bueno, empiezan los partidos, me parece que es un partido, dos partidos que son, y luego viene la inauguración. Ah, perfecto, ya. Y después, al día siguiente, en el Liceo DER y en el fiscal. Sí, el viernes y domingo es en el gimnasio fiscal. Ya. Y todo el día sábado es en el gimnasio del Liceo B31. Claro, domingo es Pellera Riesco. Sí. ¿Cuántas delegaciones vienen, lo tienen ya oficializado esto? Sí, vienen seis delegaciones de fuera y siete serían las de Ancud. Tú puedes darme los grupos, parece que tenías una ayuda a memoria. Sí, tengo una ayuda a memoria. Que nos permita conocer un poco. Sí, bueno, este nacional se va a hacer en dos grupos, que ya fue a sorteo. El grupo A lo compone Ancud, Calbuco y Valdivia. Ya. Ya, y el grupo B lo compone con Tulmo, Angol, Punta Arena y Los Sauces. Ah, bien. Sí. Y la gente bastante lejos de Punta Arena, por ejemplo. Sí, Punta Arena llega mañana. Ya. Ellas llegan mañana, aquí están llegando a Ancud. Ah, perfecto. Sí. Alejandra, y a ver, es un campeonato que requiere un esfuerzo no solo humano, sino también económico. ¿Cómo lo están haciendo ustedes para organizar este evento? Bueno, en realidad igual nos ha sido complicado y aprovecho la instancia y va a ser extensiva también la invitación a que vayan a este campeonato, asista a la comunidad, porque realmente, como dice usted, para el tema de los recursos se nos ha sido difícil. Lamentablemente, bueno, con recursos en dinero la municipalidad no nos pudo apoyar, porque tienen ahí complicaciones ellos. Pero sí, ellos gestionaron a través de la oficina de deporte, las horas de gimnasio. Ya. Nos consiguieron por la corporación de salud, lo que es la ambulancia, un paramédico y un TEN, que hay que tener para cualquier... Esto es obligatorio. Esto es obligatorio. Es obligatorio. Y eso, ellos nos colaboraron, nos gestionaron por ese lado. ¿Y cómo van a hacer el tema de la alimentación y el alojamiento? En el alojamiento, tenemos la colaboración de la Fundación El Pilar. Ah, bien. Ellos nos pasan el internado por los tres días. Ah, qué bueno. Entonces, igual... Aplausos para la Fundación El Pilar, ¿eh? Sí, ahí hicimos las gestiones con la representante legal de la fundación y ella, bueno, nos hizo esa atención. Tratándose de mujeres, dijo no hay problema. Exactamente, ella nos apoyó, así que ahí no tenemos mayores complicaciones en recibirla porque es acogedor, tiene calefacción, ducha con agua caliente, van a tener sus comidas... ¿De primer nivel? Sí, así que... Y van a comer ahí mismo, ¿no? Sí, ahí mismo porque es uno de esos requisitos que la cocina sea de las mismas señoras que trabajan ahí en el internado. Entonces, las señoras nos van a cocinar, van a estar bien las delegaciones. Eso es lo que, por lo menos a nosotras como agrupación, nos tiene más tranquila porque es la imagen de la agrupación y la imagen de Ancud. Bien, qué bueno. Entonces, por ese lado, el alojamiento ya van a estar de lujo. ¿Esto está terminando el día domingo en qué hora y más o menos? El domingo aproximadamente como a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Sí. A eso ahora comienza las finales. O esa hora está terminando. Sí, a ver, voy a ver mi ayúdame María. Claro. Sí. Eso es. Porque el día domingo... Primera, dice acá, a ver... De todas maneras es un fin de semana largo, así que la gente tiene la posibilidad de ir a la casa. Claro, por el tercer y cuarto lugar, eso estaría realizando en el horario de 14.30 horas. Ah, ya, a esta hora comienza entonces. Sí, y primero y segundo lugar, bueno, a las 15.30, perdón, a las 15.10 y finalizando a las 15.50 con la premiación. Ah, perfecto. Y bueno, usted me preguntaba por la alimentación, que ahí estamos un poco en veremos, porque igual hemos tenido aportes de terceros, pero igual aún nos falta, igual hemos estado golpeando bastantes puertas para ver qué nos pueden aportar, qué nos pueden donar, porque todo es bienvenido. En este momento, COPEC nos ha apoyado con insumos, nuestro amigo Cordero también nos ha apoyado con insumos, el restaurante La Chica también nos ha apoyado con insumos, y así suma... Perfecto. Y siguen recibiendo aportes, ¿no? Claro, machos también, ahí me estoy haciendo memoria de lo que hemos... Sí, sí. De don... ay, don Cachillo. Ya, ya. Sí. Sí, sí, todo el mundo lo conoce como a Cachillo. Sí, todo lo conoce como a Cachillo. Él, y bueno, de ahí van, estamos esperando otro aporte también. También. Así que por ahí se va gestando... Ah, importante, un empresario también de Villavista, su local es la BESI2, que también nos aportó. Qué bueno, ¿ah? Sí. Y si alguien nos está viendo en este programa de miércoles y quisiera aportar, igual, bueno, será todo bien recibido, porque este es un compromiso de Ancud, más que de ustedes. Sí, pues sí, un compromiso que, bueno, nosotros asumimos como tal, pero también necesitamos el apoyo de la comuna, de la gente que le gusta ver el deporte, el baby, y bueno, también su entrada nos va a significar bastante, ¿cierto?, en cuanto a lo económico. ¿Cuánto va a costar la entrada, Alejandra? La entrada para adultos va a ser mil pesos, y para niños, niñas, quinientos pesos. ¿En ambos recintos? En ambos recintos, sí. Así que, bueno, el llamado para, si nos están viendo algunas instituciones, empresarios que puedan aportarnos, no pedimos grandes cantidades, sino que todo el cariño que ellos nos entreguen es bien recibido en cuanto a recursos, ya sea en insumo, especie o en su efecto en dinero. Perfecto. Eso es lo que no vamos a estar pidiendo así, en grande. Nos queda muy claro, Alejandra, nos agradezco que hayas venido a contarnos todo esto, porque la gente puede aprovechar esta instancia de, este fin de semana, ir al gimnasio fiscal o al gimnasio del Liceo Domingo Espiñeira, para participar de este evento de carácter nacional. Agradecerte una vez más, que tengan mucho éxito, que les vaya muy bien, que todo resulte de maravilla. Si lo organizan las mujeres, yo estoy casi seguro que todo va a resultar bien. Sí, nosotras acá, eso es lo que hemos conversado cuando tenemos nuestras reuniones en la agrupación, somos mujeres que decidimos afrontar este proyecto, y mujeres chilotas como nos caracteriza nuestra fuerza, nuestro tesón, y la esperanza también es que la gente nos va a apoyar con la asistencia, que es lo importante también. O sea, si no tenemos asistencia, pero sé que la gente va a apoyar, y eso es lo que nos importa, y como dice usted, somos mujeres, así que tenemos que salir adelante, y por ahí, golpeando puertas, y sí se pueden lograr las cosas. Gracias, Alejandra, que lo haya bien. Ya, pues. Alejandra Hernández, gentilmente, ha venido a contarnos todos los antecedentes en torno a este campeonato nacional de Baby Football, Canadela, damas, que se va a jugar durante tres días, 12, 13 y 14 de octubre, aquí en la ciudad de Ancud, reitero, en dos recintos deportivos, el gimnasio fiscal, la inauguración es el día viernes por la tarde, y también durante todo el día sábado, en el gimnasio Lucio Domingo Espiñeira Rejo. Una bonita actividad deportiva que usted también tiene que aprovechar y que se realiza aquí, en la comuna de Ancud. Cruz del Sur es la principal empresa de transportes del sur de Chile. Para la mejor atención de nuestros clientes, hemos implementado nuevos servicios con modernos buses de uno y dos pisos, Salón Cama y Pullman, saliendo desde nuestro nuevo y moderno terminal de Quillón, con destino a Santiago y Concepción, además de nuestros recorridos de intermedios para Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Temuco, Los Ángeles, Punta Arenas y nuestro servicio internacional hacia Bariloche. Y para el cruce del canal de Chacao, contamos con cuatro modernos transbordadores para que su viaje sea todo un placer. Cruz del Sur, una empresa comprometida con el progreso de Chiloé. Servicio de Volcanización y Cambio de Aceite de los Hermanos Huayquenenen. Una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad. Aceite Chil, Móvil, Castrol, Chevron y Federal, en todas sus variedades. Cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos. Servicio de Volcanización rápida y segura. Gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera Los Hermanos Huayquenenen en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Lica Díaz. Camino al Hago Potable, número 75 en Pudeto Vasco. Una iniciativa que tiende a promover el deporte, una vez que se construya el puente sobre el canal de Chacao, y que por mientas se va a desarrollar a través de una corrida familiar, es la que está propiciando la Cámara de Comercio de Ancú, desde donde salió esta iniciativa, y que va a trabajar en conjunto con la Asociación Atlética de Ancú. Nosotros hoy hemos invitado a Gastón Cárcavo, que es el presidente de la Cámara de Comercio, para que compartamos un poco alguna idea en torno a esta iniciativa, que me parece muy interesante, y que a la postre, cuando tengamos el puente Chacao, va a ser uno de los eventos deportivos más importantes del sur de nuestro país. ¿No, Gastón? ¿Cómo le va a gustar tenerlo acá, pues? Muchas gracias por la invitación, y como usted dice, bueno, un programa deportivo ya de alta data, más de mil programas, por lo que he sabido por ahí, así que muchas gracias y felicitarlo por este excelente programa que viene a apoyar a todo lo que es el deporte ancuditano y de la región también. Yo supongo que ustedes, entre las muchas cosas que conversan a nivel del directorio de la Cámara de Comercio, salió esta iniciativa, ¿no? Exactamente. Esta iniciativa salió ahí de un par de directores, más que nada tratando de emular lo que sucede en grandes ciudades. Por ejemplo, hoy día tenemos en Boston, la Maratón de Boston, que pasa por el Puente Golden, tenemos acá cerca en Argentina, el tema del Puente Rosario. Entonces hay una cantidad de maratones internacionales que hoy en día los maratonistas hacen un circuito, hacen fecha. Entonces están acá en Sudamérica, luego se van al Caribe, de ahí al norte, a Europa, y vuelven y tienen todo un circuito de fechas durante todo el año, pasan corriendo ellos. Entonces falta una fecha aquí en el sur, en este caso en Sudamérica, faltaba una fecha para una maratón así. Y por ahí nació la idea, entonces. Y como está presupuestado que el puente esté en el 2021, 2023, este ya prácticamente construido. Entonces queremos ya empezar desde ahora a anunciar esto. Y ha tenido una muy buena señal, porque inmediatamente ya nos ha contactado el Intendente, el Ministerio del Deporte también, estamos con el Instituto Nacional del Deporte, el Ceremi también nos da todo el apoyo. Ah, qué bueno. Así que el patrocinio también, porque eso es importantísimo, porque la verdad, como Cámara de Comercio hemos organizado eventos, pero no de esta magnitud. Claro. Entonces, para poderlo organizar, porque llega detrás una serie de trabajos, de inscripciones, la cantidad de los kilómetros que tienen que ser exactas, el cronometraje, premiación. Así que tuvimos que partir a buscar un aliado, alguien que entendiera esto, porque nosotros en los números no hay problema. Y en la organización también. Claro, en la organización tampoco tanto, pero en estos detalles no teníamos idea. Aspecto deportivo. Son 42 kilómetros que corren. Exactamente. Entonces ahí hicimos la alianza con la Asociación Atlética de Ancú, que ya por experiencia, nosotros tienen ellos, son años en este tema, y también han organizado muy buenos eventos. Así que ahí está la alianza estratégica. Este año queremos partir, en realidad esto es el 13 de enero del 2019. Ya, y es una corrida familiar. Partir con una corrida familiar. Entre donde está la construcción del puente y la ruta Chacabancud, hay un espacio alrededor de 5 kilómetros, que no está siendo utilizado porque eso todavía está bloqueado, porque va a ser el acceso al puente. Y eso solicitamos en las autorizaciones, ¿no es cierto?, para poder utilizar esa calle. Entonces, ir y vuelta sería una corrida de 10K, y también algo familiar de 3K. Dentro de los familiares yo creo que ahí vamos a tener que correr nosotros, los 3K no será. No sé si se dará para tanto o para 10K, pero esa es la idea, que la fecha ya, bueno, fue inscrita. Ya estaba asignada la fecha, el 19 de enero. 13 de enero. Ah, 13 de enero. Domingo 13 de enero. Domingo 13 de enero. Claro. También es un poco estratégica la fecha, porque los maratonistas o quienes corren, que hay una página que se llama corre.cl, y ahí están, todos los fines de semana hay corridas en todo Chile. Entonces, ya nosotros estamos inscritos ahí, y ellos se van trasladando de ciudad en ciudad. Entonces, la primera quincena de enero, llega poco turista aquí. Aquí, aunque el periodo estival decimos que parte después del año nuevo, la verdad es que el turismo aquí en Ancud parte el 20 de enero recién. O sea, el comienzo es las mariscadas, que siempre es la semana del 18, 19 de enero. De ahí comienza la temporada con los veraneantes en nuestra comuna. Y termina a fines de febrero, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que dentro de esa primera quincena, como no había una fecha de corridas, porque está el año nuevo y todos están preocupados de eso. Entonces, esta va a ser la primera corrida prácticamente a nivel nacional. Ahora, yo sé que la maratón, que son 42 kilómetros, son palabras mayores, hay maratonistas a nivel internacional que se destacan y participan de esto. Y esa será en unos dos o tres años más todavía, cuando vaya más avanzado el puente. Porque la idea de la maratón es partir en el puente o en Pargua. La idea es partir en Pargua y terminar en la Plaza de Ancud. O sea, va a ser una maratón de puente a puente. Desde el puente Chacao, pasando por el puente Pudeto. ¿Ves que van saliendo más ideas? Excelente, sí. Esa es la idea. Porque que podamos partir en el puente con todos los maratonistas y detrás tal vez la corrida familiar, que llegará ahí hasta Chacao nomás, por la cantidad de kilómetros. Pero los maratonistas, de verdad, ¿no es cierto?, llegarían hasta nuestra ciudad. Y poder esta fecha insertarla en hacer un turismo deportivo a nivel internacional. Entonces, que los maratonistas sepan que aquí en Sudamérica, en la primera quincena de enero, hay una maratón potente que parte en un puente, que va a ser el puente más grande de Sudamérica también. Y esto no se trata de que las personas que participan son los que están a favor o los que están en contra del puente. Si el puente ya se está construyendo, ya no hay nada que decir. Este es un tema netamente deportivo y turístico. A traer gente para esto. Y pensemos que en alguna oportunidad, más adelante, pudiera estar lista la ruta Chacao-Wisha, que sería mucho más llamativa. O sea, la maratón va a ser por ahí. Por eso. La maratón va a ser, no va a ser por la ruta 5. No va a ser por la ruta 5. No va a ser por la ruta 5. Clarifiquémoslo bien, entonces. Exactamente. El día que nosotros hagamos nuestra primera maratón, va a ser la ruta costera. Claro. Caulín, Puerto Elvira, Fugueñún y Huicha, y llegar hasta Encud. Eso está faltando. En estos momentos ya están trabajando en Caulín. Están haciendo parte del camino. Así que para hacerlo mucho más atractivo, mucho más bonito. Para conocer ese lado del Pacífico que nos baña, ¿no es cierto? Que a veces es desconocido por los mismos encuditanos, porque hay muchos encuditanos que no saben que uno puede venir de Chacao hasta Huicha por ese sector. Por ese sector. Y que es muy bonito. Ajá. Una bonita idea que no solo promueve el deporte, sino también el turismo. Esa es la idea a que apuntamos. Nosotros somos Cámara de Comercio y Turismo, ¿no es cierto? Tenemos varios asociados que trabajan en turismo. Y ellos están felices con esto. Felices que podamos traer gente en una fecha que nos está haciendo muy visitado Ancud aún todo día. Aquí en Ancud han encontrado ya aliados para esto, aparte de la Asociación Atlética, ¿no? Sí. Estamos en búsqueda de sponsors, ¿no es cierto? Y de auspicios y la verdad es que no hemos necesitado golpear muchas puertas y ya han aparecido bastantes auspiciadores que quieren estar en esta primera corrida. Fuera de eso, va a ser histórica también, así que invitamos a todos a inscribirse ahí en maratón, con H, puentechacado.cl, la página. Ahí ustedes se pueden inscribir para poder participar de esta maratón y los primeros que participen quedarán en la historia, porque después de los años, cuando sea la maratón más grande tal vez del mundo, soñar con eso. Por ahora, convengamos que es una corrida de 3 kilómetros y de 10 kilómetros. Así es. Eso es el 13 de enero del próximo año. El 13 de enero del próximo año. Es una corrida que ya lleva el nombre de maratón puentechacado porque la idea es poder llegar a tener la maratón aquí en Chiloé. Así es. Aquí en Ancud, para la San Silvestre, nunca se ha corrido una maratón en realidad. Siempre ha sido, lo máximo ha sido media maratón, es decir, 21 kilómetros. Así es. Y después corridas de menores kilómetros. Pero esta ya va a ser un evento de carácter internacional. Esa es la idea. Queremos destacar a Ancud, que es el norte de esta preciosa isla de Chiloé, llevarlo a su máximo esplendor con el puente que está en nuestra comuna y sacarle provecho a esto. Empezar a sacarle provecho a lo que va a ser el puente. Esto comienza también, supongo, a formar parte también de las actividades del verano que organiza o que por lo menos patrocina la municipalidad. Está pendiente la reunión, pero se supone que así va a ser. Ah, ya. Ustedes se lo van a plantear también al municipio. Exactamente, sí. Yo creo que es una buena iniciativa, así es que debería ya ser parte de esta actividad. Por ahora están trabajando ustedes con la Asociación Atlética en lo que va a ser la corrida familiar del 13 de enero. Eso es lo inmediato. Lo inmediato estamos trabajando con ello, con algunos sponsors. Ya tenemos el logo, el diseño de cómo va a ser la maratón. Están las bases también ya hechas. Ahí hay que discutir porque hay todo... Es todo un mundo, no es que uno va y corre, sino que hay un tema de inscripción, de cronometraje, de un chip que tiene que llevar cada corredor para que sepa exactamente cuánto demora en correr. Es bien complejo y lo estamos haciendo lo más profesional posible para que quede bien puesto el nombre de Ancud y los que vengan a participar se vayan felices. La inscripción va a ser 3.000 pesos, en realidad es algo simbólico para la seguridad de que uno va a participar y eso le va a dar derecho a tener una polera, el chip con el que participa, su número, recuerdos y premios que van a ver, una medalla a todos los que finalicen la corrida. Y un sistema de movilización también porque habrá que llevar a la gente desde acá para correr allá y regresarlos acá a Ancud. Exactamente, la movilización entre Ancud y Chacao también va a estar. Así es, es una bonita iniciativa. Que ojalá siga progresando con el paso de los años y a medida que se vaya construyendo y terminando el puente esto comienza a ser realidad. La Maratón Puente Chacao va a ser un hecho inédito en el sur de Chile. Así es, yo creo que esto se puede estar por mucho tiempo y es la idea. Por eso es que son dos organizaciones que son antiguas en Ancud. La Cámara de Comercio tiene 75 años. La Asociación Atlética creo que un poquito menos nomás también. Igual es bastante antigua y la idea es que se pueda mantener en el tiempo. Perfecto. Don Gastón, yo le agradezco mucho. Ha sido muy gentil. Éxito en todo lo que están emprendiendo. Y bueno, lo que vamos a hacer para seguir promocionando este evento, cuente con ello. Muchas gracias, Juan Juvenal. Que vaya muy bien. Gracias. Gastón Carca, aunque es el presidente de la Cámara de Comercio, hablando de deporte en esta oportunidad. Lo hemos invitado para hablar de este gran proyecto, un proyecto a futuro, de gran envergadura. La Maratón Puente Chacao. Esto va a ser la idea de que esté construido el puente. Por ahora, a partir del 13 de enero de este año, comienza la corrida, que va a ser la preparación, lo que va a ser a futuro este gran Maratón Puente Chacao. La iniciativa que nace desde la Cámara de Comercio y que se proyecta aquí en el sur de nuestro país. Y así, de esta manera, estamos llegando al final. Termina aquí otra edición de CDS Deportes en el Canal del Sur. Para los fanáticos del básquetbol, este miércoles, partido pendiente de Abancud con Atlético Puerto Varas a las 20.30 en el fiscal Ancuditano. Y el próximo sábado se va a jugar en Castro el encuentro entre Deportes Castro y Abancud, también por la Liga Nacional. Sábado 13, 20 horas, en el gimnasio de Castro de la calle Freire. La revancha es el 20 de octubre aquí en el fiscal Ancuditano. Esto para la gente que vibra con el básquetbol Ancuditano. Nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Si Dios quiere, será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!